muy buenos días o muy buenas tardes o muy buena noche todo depende la hora en que tú veas este vídeo y miren como les comentaba en vídeos anteriores me voy a dar una vuelta a la feria de lagos de moreno para ver qué tal luce de día y por eso estoy aquí ya estamos ya estamos en la recta final de esta feria para que si te puedes dar una vueltecita se termina este domingo ahorita aquí les voy a dejar la fecha bien exacta porque yo en época de vacaciones la verdad pierdo la nación del tiempo en cuanto a las fechas nada en cuanto a las fechas igual ahorita les pongo aquí este la fecha y miren ahorita está tranquilo y en las noches se atasca ustedes ya vieron en los otros vídeos cómo es que se pone en la noche muy bien vamos a dar el recorrido ahorita de rapidito que se pone en la noche que se pone en la noche que se pone en la noche y 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 entre y y me y Y claro que estas cosas, como es los productos, pues ya tú los compras por cuenta separada. Hay juegos infantiles y hay juegos para adultos. El carrusel, ese es mi juego favorito. Bien, continuamos. Continuamos, continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren las filas, siguen. Estando, pues, muy largas. Si yo estuviera más joven, sí me animaría a subirme, pero ya a estas alturas de la vida. Sí sabría a qué horas me subo, pero quizá ya no sabría a qué horas bajaría o me bajaría. Miren, pague su boleto el 60 pesos. Algunas recomendaciones de seguridad, hay que tomarlas mucho en cuenta. Para poder acceder con mayor tranquilidad a ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una toma más Más cercana sin el riesgo de que seamos bañados Entonces como que siempre hay dos juntos Miren hoy no hay tanta gente aquí Siendo de que este es uno de los juegos favoritos de los jóvenes Ahí va ya un puñito de personas Ahí van felices ¡Suscríbete al canal! 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 Es de entenderse que estando en la feria Pues hay mucha Hay mucha música A todo volumen Entonces por eso Prefiero no narrar nada Y ponerles musiquita No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no A ver, veamos a este jinetito No, no, no No, no No, no No, no, no Muy bien Continuamos en la otra zona de juegos Muy bien, bueno Ya llegamos a la otra sección De juegos mecánicos Y esta está la entrada de la feria Es donde está pues la rueda de la fortuna Y estos controlamos Y estos juegos y además de la tercera Y ya después de empresa Ya con ella puedes accesar a todos los juegos Y ya con ella puedes accesar a todos los juegos ¡Mira uno más! ¡Mira uno más! ¡Mira uno más! ¡Mira uno más! Aquí en la feria de Lagos de Moreno, afuera del circo Ataide. Vamos a ver qué tal se pone, vamos a entrar un ratito nada más. Muy bien, bueno ya estamos adentro de las instalaciones, minutos antes de que se inicie. Esta bola es donde se mete un motociclista y hace algunas suertes allí. Bueno pues estamos adentro del circo Ataide, aquí en la feria de Lagos de Moreno. Vamos a ver qué tal se pone. Y ahorita continuamos. Vámonos comprando unas, unas palomitas. Porque pues ellos no cobran la entrada, pero pues al menos tienen la venta para ellos. Vamos a ver qué tal, eh. Aquí está el joven. Vamos a ver. ¿Tres palomitas? Sí. Dame unas palomitas. No tres refrescos. ¿Refrescos? Espérame, eh. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? No. No, no. No, no. No, no. Espérame. A ver. Bueno ya tenemos nuestras palomitas. Ahorita está ahí un re fresquito. No está más cerrada. Bueno, gracias. No está más cerrada. Y en el circo el algodón le cuesta solamente 10 pesos. ¿Escucharon bien? 10 pesitos los algodones de azúcar. Solamente 10 pesitos. Su atención, por favor. Antes de iniciar nuestro espectáculo, queremos hacerles algunas recomendaciones a ustedes y a sus niños que nos exigen la compañía de seguros. Le rogamos, por favor, preste atención. La primera. Este espectáculo tiene 3 salidas de emergencia. La primera es por donde usted entró. Después de ella, frente a usted, está la cortina principal o salida de artistas. En caso de alguna emergencia, le rogamos, por favor, conservando la calma, levántela a sus niños, llévelos cargando y vaya hacia el lado izquierdo o derecho de la cortina principal. Por favor, vaya al exterior. Si usted encuentra alguna cortina, por favor, levántela con una mano y vaya al exterior. Algo más, queremos indicarle que la empresa viene prohibido a su razonar el fumar dentro de las áreas con calma. Esto quiere decir que no se puede hacer ni siquiera en la calma del circo. La razón es de su espectáculo donde hay muchos niños. El maravilloso del circo, este es el circo de Daniela Taidero. Prepárense para emocionarse, admirar actos espectaculares, reír con los payasos, para los niños la santa silla. Aquí le deseamos que todos se diviertan. Saludos. ¡Fan Ken, suelta reunión! ¡Fan Ken Perú. ¡Fan Ken! ¡Fan Ken! ¡Lat puta! Tengan atención ahora que van a ver, no crees que se sienta un camello ¡Vamos a su pluma! ¡Santado! ¡Qué bien iniciada! ¡Esta es una bonita estampa de circo! ¡Mucha atención a la actuación de Ken su pluma! ¡No le vayan a perder de pedazo! ¡A su pluma ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.